El que va teniendo la pelota finalmente, ahora es Bentancur, Bentancur que le quiere meter el pase a Valverde, presiona Valverde, el balón que queda suelto, Bragan Rodríguez, ¡Gol! 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 Uruguayo, balón que quedó suelto dentro del área del equipo peruano, pero en un pase bastante, bastante bueno, que terminó metiendo Bentancur, no pudo Valverde con la pelota, la bocha quedó suelta, y Giorgian de Arrascaeta castigó con la pierna zurda, contra el poste derecho de Galles en 30 minutos, de esta primera parte tanque bárbaro de oxígeno, para el equipo de Tabárez, Perú 1, Uruguay 1, Giorgian de Arrascaeta con una pelota sucia al fondo de la red. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! ¡Santa María, madre de Dios! El 4 la quiso despejar y quedó cortísimo, se metió a Uruguay presionando y la pelota le quedó de Arrascaeta, cuando parecía que se diluía el ataque celeste, sacó un terrible zapatazo, el número 10, el surgido en Defensor Sporting, el hombre de Nuevo Berlín, muy criticado muchas veces, injustamente también, nos saca de un aprieto golazo del hombre del Flamengo, Uruguay lo empata rápido, para que reaccione el equipo de Tabárez y vaya a buscar tres puntos fundamentales de Caracatar. Gracias. 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 Gracias.